Al que está a su lado, ¿hay oportunidad para ti? Diego, avísale a la que está ahí a tu lado, mira, hay oportunidad, dígale. Y usted dígale también, para mí hay, dígale. Hay oportunidad, hay oportunidad, mis amados. Entonces, a ver, todos los hombres van a morir, todos los hombres tienen oportunidades, entonces es necesario vivir con sabiduría, eso es lo que está diciendo Salomón. No le echarle al que está a su lado, escuche. Hermanos amados, si para todos hay sabiduría, ¿por qué algunos sobresalen y otros no? Mire, yo no sé por qué algunos en otro lado sobresalen y otros no, pero yo le puedo enseñar cómo aprovechar todas las oportunidades estando en la casa del Señor. Busque al Señor, busque al Señor. La sabiduría es temer a Dios, la sabiduría es buscar a Dios, la sabiduría es depender de Dios. Y eso es lo que tenemos, eso es lo que tienes que hacer, ese es el consejo, esa es la advertencia. Podés vivir como querrás, te está diciendo, pero acuérdate que todos nos vamos a morir. Pero si vivís con sabiduría, acuérdate, son oportunidades que Dios te está dando. ¿Me dejo entender? ¿Me estás siguiendo? Amén. Ok, y esto me lleva a otra cosa, todos los hombres mueren, es necesario vivir con sabiduría y hay oportunidad absolutamente para todos. Versículo 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Dios, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres, y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. ¿Sabes qué estás diciendo, no? Mira, puede que nadie te reconozca, puede que nadie valore tu sabiduría, pero hay uno que sí sabe y que tiene tu tiempo. Puede que te han menospreciado mucho, pero hay uno que no te menosprecia, hay uno que no solo no te menosprecia, sino que te llama. ¿Me estás siguiendo? Hermano amado, sí, nos vamos a morir todos, y debiéramos pensar que en el día de nuestra muerte estaremos inmediatamente con el Señor, si vivimos en sabiduría. Y si vivimos en sabiduría, comeremos y beberemos en esta tierra, gozándonos, gozándonos. Esto que te estoy compartiendo sirve para que mires cómo está el asunto en tu vida y de ahí cómo está el asunto en tu casa, son tiempos de vivir buscando sabiduría. Son tiempos de vivir buscando la sabiduría que proviene de lo alto. Es tiempo de temer a Dios y es tiempo de buscar a Dios. Tu oportunidad, Dios la tiene. Tu oportunidad, el cómo, según y conforme de tu vida, Dios lo sabe. Y por eso es necesario acercarse a Dios y buscarlo. Eso es sabiduría, temer a Dios. Y el corazón del hombre que hace esto, que es entendido en esto, no importa el día que muere, muere con gozo, muere con seguridad. La muerte no tiene potestad sobre él. Ahora mire, Salomón lo está hablando antes del Señor Jesucristo. Y usted y yo, estamos viviendo después del Señor Jesucristo. Por ende, tenemos más facilidades que Salomón. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Podemos comer con gozo porque nuestra vida está llena de esperanza. Nosotros no pensamos, ay, me muero mañana y se acabó todo. Nosotros sabemos que nos morimos mañana y en realidad comienza todo. Es el principio de todo. El principio. Yo sé que todavía debe pensar este Guido. Pucha, mi niña, ¿no? El Señor se llevó a la esposa de Guido hace unos días atrás. Y Guido está consolando todavía su corazón. Pero quiero decirle, darle una noticia a Guido. Ella está en un mejor lugar que nosotros porque ella fue sabia. Ella aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y no solo eso, lo buscó, lo siguió y se gozó en Él, ¿sí o no? Está gozándose allá. Está mejor que nosotros. Así que quédese tranquilo. ¿Y sabe qué? Usted va para allá. Así que la va a volver a ver. Hermanos, mire, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Y ahora dice algo importantísimo que si usted no me captó nada de lo anterior y me capta esto, estaré feliz. Dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. ¿Sabe lo que está hablando, no? El vivir en el temor de Dios, el vivir en la sabiduría, es mejor que estar gritando y llorando en oración después. ¿Me sigue? ¿Es bueno orar? Sí, muy bueno. Pero es bueno también conocer al Señor. Es bueno orar, es muy bueno. Pero es bueno orar con entendimiento, conociendo, basado en la palabra, sabiendo lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios demanda de nosotros. Es bueno orar, es muy bueno. Es muy bueno. Pero mejor si ora antes de que venga la calamidad. ¿Me sigue? Porque a veces nos acostumbramos solo a llorar cuando el agua está derramada y ya no hay cómo recogerla, ¿no? A veces nos dedicamos a llorar, a orar y llorar. ¿Después qué? Hemos metido la pata. Hermanos, ¿y si nos volviéramos hoy? Y si de verdad hoy entendiéramos que uno de nosotros podría irse este día. ¿Estamos viviendo sabiamente? ¿Hoy podría acabarse nuestra vida en esta tierra? ¿Estamos viviendo sabiamente? ¿Sabe qué es lo glorioso? Es que mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Sabe qué? Lo más glorioso es saber que no importa si vivimos o morimos, del Señor somos. Del Señor somos. Entonces, cuando caminamos, no caminamos pensando en la muerte. Estamos seguros de que, oye, eso le va a suceder a cualquiera de nosotros. Todos los seres humanos se morirán algún día. Entonces, no andamos con miedo de la muerte. De hecho, lo que hacemos es andar con sabiduría. Podría irme hoy y quiero que el Señor me encuentre buscándole. Podría irme hoy y quiero que el Señor me encuentre sabio delante de Él. Es decir, alguien que tiene temor del Señor. ¿Sabe? El Señor hizo provisión para usted y para mí. Para que caminemos en sabiduría. Y esa provisión es la práctica de la piedad. Esa provisión se llama Jesucristo. Hermano, cuando usted se congrega, usted está buscando el rostro de Cristo. Usted está teniendo intimidad con Él. Cuando usted habla con un hermano y se junta con un hermano, usted está siendo partícipe del cuerpo de Cristo. Es muy bueno que usted entienda esa verdad. Y sabe, cuando usted empieza a entender la verdad y aplicarla a su vida, se produce una transformación en su corazón que lo lleva a comer con gozo, a beber con gozo, a vivir con gozo. ¿Cómo ha estado su gozo en la semana que pasó? ¿Se gozó usted? ¿Hubo gozo en su vida? ¿Hubo de verdad gozo? ¿Usted se sintió muy bien? ¿O su semana fue llena de amargura? ¿O todo le pareció feo? ¿O todo le pareció soso? ¿O todo le pareció sin sabor? ¿Cómo fue su semana? ¿En qué estuvo usted centrado? ¿En su Dios o en usted? Porque de eso depende el que usted haya tenido gozo o no la semana pasada. Entonces, hermano, advertencia importante. Todos los hombres se van a morir. No se preocupen por la muerte. De COVID o de cualquier otra cosa, los hombres se van a morir. Preocúpese de lo más importante. Es que sin sabiduría no hay gozo. Y entonces empiece a cultivar sabiduría. Empiece a vivir en el temor del Señor. Sea un esposo en el temor del Señor. Sea un empleado en el temor del Señor. Sea una esposa en el temor del Señor. Sea un hijo en el temor del Señor. Sea un ciudadano en el temor del Señor. Sea un empleado en el temor del Señor. Sea un jefe en el temor del Señor. Sea un comerciante en el temor del Señor. Sea un entendido en el temor del Señor. ¿Me sigue? Que todo lo que usted haga esté relacionado con el Señor. Y sabe, no se desespere. si quizá todavía no llegó su oportunidad hay una oportunidad para usted y Dios no llega ni antes ni después, Dios llega en su tiempo ¿sabe qué es lo más importante de esto? Claudita a ver si ahora podemos poner aquello que le dije ¿sabe qué es lo más importante de esto? que en cualquier momento usted podría terminar mirando el rostro del Señor a ver, cierre por un poquito su ojo ábrale el micrófono y vuélvalo a poner cierre su ojito por un rato y ya no me mire y piense ¿y qué si su día fuera hoy? ¿y qué si su Señor lo llamase hoy? solamente una palabra solamente una oración cuando llegué a tu presencia hoy Señor no me importa en qué lugar de la mesa de la mesa me harás sentar o el color de mi corona si la llevo a ganar y si le tocan y si le tocan se voy solamente una palabra si es que aún no me he quedado no me he quedado y si logro y si logro articular tu presencia no te quiero hacer preguntas solo una petición y si puedes ser a solas mucho mejor solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada y que nadie diga y que nadie diga nada porque estoy viendo al maestro cara a cara que se ahogue en mi recuerdo en tu mirada quiero amarte en el silencio y sin palabras y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada solo déjame mirarte cara a cara y si fuera tu caso y si hoy fuera el día de estar delante del Señor si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús si todo es nada comparado a lo que hay en ti lo que estimaba ya no es importante para mí porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús te deseo te deseo más que a la vida te deseo más cada día te deseo más que a la vida te deseo más cada día te deseo más todavía Jesús a la vida Jesús Quiero verte, Jesús, más que la vida, más cada día, cara a cara quiero verte. Cuando caiga entre tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida, que esperaba este momento, toda mi vida. Aleluya. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Y quizás tú has estado viviendo sin temor porque piensas que tienes muchos años todavía. O quizás tú has estado viviendo atemorizado porque ves que mucha gente se muere. El único Dios que hay continúa llamándote. El único Dios que hay continúa diciéndote, vengan a mí los trabajados y cargados. Vengan a mí que los voy a hacer descansar. Vengan a mí los tristes, vengan a mí los sufridos, vengan a mí los apocados de corazón, vengan a mí. Y hermano, esta podría ser una muy buena mañana para entender que el destino eterno de los hombres depende netamente de Dios. Dios, tu destino depende de Dios, lo que suceda con tu vida depende de Dios. Pero, ¿sabes? Dios en su infinito amor te está diciendo, hey, quiero ser tu razón de vivir. Quiero ser tu motivo de vivir. Y a lo mejor tú has estado viviendo de una manera muy popularmente mundana. Y dices que crees en Dios, pero no te has estado acercando a Él en la actitud correcta. No has estado buscándole del modo correcto. ¿Por qué esta mañana ahí donde estás no te pones de pie y le dices, Señor, yo quiero la vida que tú tienes para mí, y las oportunidades que tú tienes para mí? Yo quiero tu sabiduría, no la mía, Señor. Quiero vivir para gloria tuya. Señor, ya hice las cosas a mi modo. Señor, ya viví a mi manera y no ha funcionado. Señor, hoy necesito de ti. Señor, necesito de ti para continuar caminando este tiempo que me resta en esta tierra, Señor. Necesito de ti, Señor, porque estoy enfermo. Necesito de ti, Señor, porque mi vida no tiene sentido. Señor, necesito de ti porque no tengo gozo, Señor. Necesito de ti porque no tengo ganas de ti, Dios. Ayúdame. Ten misericordia de mí. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pido que mires cada persona que se puso de pie, Señor, y una vez más, yo soy el primero que se para aquí. Necesitamos de ti, Dios eterno. Enséñanos a contar los días de tal manera que al pasar los años hallemos en ellos sabiduría, Señor. Dios eterno, transforma nuestro corazón, Señor. Gracias porque cada vez que vamos a tu palabra y nos amonestas, lo único que buscas es que nos volvamos a ti. Señor, en esta mañana, yo quiero que mires el corazón de cada uno, Señor. Yo quiero que el Señor escudriñe nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, conforme a nuestra necesidad, clamo para que tú hagas, Señor, la obra en nosotros. Y, Padre, hay muchos que no están aquí. Quizás están en sus casas, desanimados, tristes, preocupados, o a lo mejor están arrogantes, enorgullecidos, envanecidos, y por eso no te buscan. O quizás están desorientados, Señor. Clamo por cada uno de ellos, Señor. Clamo por cada enfermo que esté en la cama, Señor. Apesadumbrado, preocupado, triste, Señor. Y te suplico que derrames esa sabiduría que viene de ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y, Señor, te suplico que llenes nuestra vida de manera tal que tú seas nuestro todo. Señor, que de verdad, la adversidad no nos preocupe, porque estamos tomados de tu mano. Que de verdad podamos, Señor, comer y regociarnos y beber y regociarnos delante de ti. Y, sabiendo que nuestras obras en ti son buenas, Señor, guíanos a santidad. Necesitamos santidad. Señor Jesucristo, gracias por tu sangre que nos limpia de todo pecado. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos recordar, Señor, que los que hacen lo malo morirán. Que los religiosos también morirán y que los que buscan hacer justicia también morirán, Señor. Y que lo único que va a hacer salvo al que muere, Señor, es confiar en ti, es creer en ti. Señor, ayúdanos a entender que mientras se dice hoy hay esperanza. Y que no importa la circunstancia, vida es sinónimo de esperanza. Y, Señor, que comamos y bebamos con gozo, sabiendo que lo hacemos agradándote. Señor, que nuestra santidad sea notoria delante de ti, o mejor, que tu santidad sea notoria delante de ti. Señor, son tiempos en que el corazón tiende a apartarse de ti. Por favor, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Y gracias porque esta mañana es una nueva oportunidad. Señor, te suplico que reveles tu verdad en cada corazón. Señor, mi Padre, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Quisiera saber si hay alguien que esté enfermo. Y me gustaría pedir que los enfermos pasen. Vamos a orar por ellos. Por cierto, no nos creemos los milagreros, pero creemos que Dios hace milagros. Y que si hay alguno que está enfermo y quiera que oremos por él, pase adelante. Voy a pedir que venga alguno de los ancianos. Para que unan con aceite. Amén, 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 amén. Pásen, no, porque yo soy milagroso, porque no soy milagroso. Pásen, porque Dios, Dios Todopoderoso, Él es milagroso. ¿Ven? Amén, 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 amén. Vamos a esperar que vengan todos los que están enfermitos. Amén. Aleluya. 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 Levante sus manos para acá, para adelante. Yo no sé si va a bajar un ángel o el Señor mismo. Yo no sé si no vamos a ver nada o vamos a ver algo. Cierre su ojito y usted concéntrese en el Señor. Y en esta hora vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Tu palabra dice que oremos por los enfermos. Tu palabra dice, Señor, que la oración del justo puede mucho. Señor, no oramos en nuestra justicia, oramos en la justicia de Cristo. Y te suplicamos, Señor, que pongas tu mano poderosa en cada uno de mis hermanos que está pasando tiempos de enfermedad. Señor, queremos pedirte que bendigas. Y así, junto con la imposición de manos de los ancianos, Señor, tu bendición caiga en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y, Padre, sean sanados de toda dolencia. Mi Padre, gracias porque hay un Dios a quien acudir. Gracias porque, Señor, siempre estás dispuesto a oír oraciones. Gracias, Señor, porque tu pensamiento es paz y no mal. Dios eterno, levanto la vida de mis hermanos delante de ti, Señor. Y te suplico que mires, Señor, su corazón. Y que sean sanados, Señor, así como prospera su alma. Señor, te pido que derrames en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te pido que derrames en ellos hambre y sed de justicia. Te pido que derrames en ellos el deseo de glorificarse en ti, Señor, de glorificar tu nombre y de gozarse en ti. Mi Padre, bendice a mis hermanos. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo, dándote gracia. Y, Señor, con la autoridad que dejaste la iglesia, te pedimos que toda enfermedad sea cortada en esta hora, Señor, y que todo lo que el enemigo hurdió en contra de mis hermanos, Señor, caiga por tierra y que tú seas exaltado, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Pueden volver a sus bancos. Amén. Hay cumpleañeros, ¿verdad? ¿Quiénes cumplieron años la semana que pasó? Levanten la mano así. Felipe, Juan Carlos también. Muy bien. Amén. Oramos por los cumpleañeros. Y mi hermano amado, también usted cumplió años. Venga para adelante. Venga a ser para adelante, Felipe, y compañía, todos los cumpleañeros. Hasta contar tres. Hermana Wally, dígale a su esposo que venga, que lo estoy esperando, por favor. Es muy tímido. Ordeno, ordeno. ¿Alguien más cumplió años? Ok. ¿Solo tres? Muy bien. Amén. Amén. ¿No quería venir? ¿No le gusta hacer su cumpleaños público? Amén. Levanten sus manos para acá. Hacen de cuenta que es tu cumpleaños. Señor, ¿cómo te gustaría que oren? ¿Con ganas o sin ganas? Sí, me digan, ay, Señor, bendígalo. O con ganas. Padre, aquí están, Señor, tus siervos, mis consiervos, Señor. Queremos, Señor, agradecerte por sus vidas. Queremos bendecirlos, Señor. Señor, queremos darte gracias porque cumplen un año más y lo cumplen en tu presencia, Señor. Buscando de ti, gozándose en ti, Señor. Mi Padre, gracias porque un día vinieron a este mundo con un propósito. Y, Señor, tu propósito no ha sido en vano con ellos, Señor. Están en tu casa esta mañana. Señor amado, quiero pedirte que los bendigas. Quiero pedirte que concedas toda petición de su corazón. Quiero pedirte que tengan salud así como prospera su alma, Señor. Y que tú te sigas viendo en ellos. Mi Padre, gracias, muchas gracias. Bendecimos la vida de estos tres hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. La iglesia se alegra. Le damos un aplauso al Señor. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor tenga misericordia de ti y te llene de paz. Que todo lo que hagas sea para la gloria de Él. Y que seas sumamente bendecido en el Señor. En lo que resta de la semana y en lo que te resta de vida. Y los que creen dicen, amén. Vámonos. Si quieren cantamos una. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Aleluya. 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 Te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Aleluya. Aleluya. Aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel, eres fiel Señor eres fiel y tu misericordia eterna 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 Gente de toda lengua y nación de generación a generación te adoramos hoy Aleluya, aleluya, te adoramos hoy Eres Señor, te adoramos hoy Aleluya, aleluya, te adoramos hoy Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel Aleluya, aleluya, te adoramos hoy